Este es un video respuesta a quien me pidió unas fotografías que pudiera tener adicionales del Avento Alpina 300, la moto sensación del momento de baja cilindrada y la verdad es que no lo culpo, yo también quiero una En respuesta a ti, aquí tienes toda mi fotografía que tomé del Avento Alpina 300 espero te sea de utilidad porque cabe mencionar que este video lo pondré con licencia de comunidad creativa abierta es decir, podrán utilizar las imágenes que aquí muestro para sus propios videos si estas fotos les son de utilidad, tómenlas, descarguenlas, gócenlas, aprovechenlas que para eso son ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones todas las notificaciones si no, no cuenta compartir en sus redes sociales y regalarme su magnífico like del motociclismo yo soy Humberto, esto es Llantas Garra y nos vemos en las motocicletas